Soy Grace Sandoval, tu guía para empoderarte y que vivas en libertad financiera, emocional y geográfica por medio de tu emprendimiento. Ahora te voy a enseñar primero qué es Funnel Hacking y cómo lo vamos a hacer. Y te voy a enseñar a usar todas las plataformas, inclusive te voy a dar las ligas, para que puedas usar cada una de estas herramientas. Vamos a comenzar primero con la definición. Funnel Hacking consiste en analizar los embudos de venta de tu competencia y tomar aquellos elementos que puedan mejorar nuestro embudo sin copiar. Ahora, ¿por qué es importante que te diga sin copiar? Fácil, porque no lo que le sirve a tu competencia te va a servir a ti, porque tú tienes una diferencia personal, tú eres único. Entonces, solamente toma lo que está funcionando y adáptalo a ti. Eso sí. Ahora, vamos con el ver cómo es que se tiene que hacer del 1 al 4. Lo primero es tienes que hacer una lista de tus posibles competidores, que eso ya lo debes de tener más o menos claro. Y si no, también te voy a enseñar a hacerlo. Lo segundo es observa y pregunta por medio de entrevistas y encuestas y observa de verdad, sal a tu casa, sal fuera de esa computadora y observa qué están haciendo los posibles consumidores, qué están diciendo. Lo segundo, lo puedes hacer tanto digitalmente como de forma personal. Mi recomendación es que hagas las dos. La tercera es ayúdate de herramientas digitales para ir más allá de lo superficial. Hay muchas cosas que podemos saber hoy en día sabiendo manejar herramientas digitales y eso te va a abrir el panorama más que a los demás. Y la cuarta es si tú analizas su embudo de venta y sus anuncios, vas a poder llegar a mucho mayor profundidad de cómo es que tú podrías competir contra esa persona. ¿Qué es lo que puedes hacer y qué información vas a obtener al hacer funnel hacking? Número uno, vas a saber qué canales publicitarios le están funcionando a tu competencia y vas a ver dónde se están anunciando. Número dos, vas a poder ver los lanzamientos de sus productos, fechas, precios, estrategia y eso es súper importante. Recuerda que entre mejor conozcamos a nuestra competencia, más nos vamos a poder diferenciar. También vas a poder ver su estructura de las páginas de captación de leads y las páginas de venta. Aquí te voy a dar una herramienta que se llama Go Full Page. Te voy a dejar la liga en los comentarios para que puedas copiar toda su página y después la puedas ir estudiando poco a poco. También lo que puedes ver es qué tipo de lead magnets o imanes de atracción, estos regalitos que te decía que le damos a el tráfico medio de Middle of the Funnel, que es el tráfico templado, para que te den sus datos. Entonces ahí puedes comparar si el tuyo es mejor. Recuerda que el tuyo debe de ser que si pagan por, o sea, que podría ser pagable, que en cualquier momento lo cierras y la gente te podría pagar por ello porque es demasiado bueno. Esto es importante que siempre lo hagas así. Después tienes que ver tu secuencia de emails, ¿no? Cuántos emails están mandando, su frecuencia, tipos de correos que mandan. Aquí un tip que les paso es pueden armar una cuenta de correos para que les lleguen todos estos newsletter y no estar ensuciando tu bandeja de entrada, pero que puedas saber cómo lo están mandando. Como te decía, cada día de la semana, que eso sería la frecuencia, cuántas veces a la semana te están mandando uno. ¿Qué te están mandando? ¿Cuáles son sus promociones? Y de esa manera vas a entender muchísimas cosas. Entonces ese es mi tip. También vas a poder ver las automatizaciones. Es decir, cuando una persona se ha quedado en carrito abandonado, que puedas ver, ah, pues te está mandando a lo mejor, hola, olvidaste algo en tu carrito, ¿no? ¿Cuál es su proceso de venta? Si te están hablando, qué garantías están ofreciendo, el checkout, cómo lo tienen, cómo es su creatividad, sus anuncios, el copy, el anuncio per se que dice, a qué público se están dirigiendo. Y algo que te recomiendo es que siempre compres los productos de tu competencia y así puedes analizar si te hacen un downsell, un upsell y una estrategia postventa. La verdad, desde el día uno que empecé como emprendedora, este fue un consejo que me dieron muy bueno y me ha servido muchísimo. El contratar donde invierto más es en mi educación y lo segundo es en conocer a profundidad la competencia. Entonces, si toca comprar sus productos, los compro, los uso, los entiendo y veo por qué el mío podría ser mejor o dónde estoy fallando, porque así vamos a tener una mejor visión. Entonces, ahora que ya sabes para qué sirve el funnel hacking, que básicamente es espiar a tu competencia y entender cómo lo están haciendo ellos en diferentes métodos, te voy a enseñar algunas plataformas que ya sean gratuitas o de paga que puedes hacerlo y te voy a ir poniendo cada micro video para que puedas entender cómo se usa cada una. Entonces, muy rápido, aquí te las pongo, que gratuitas, como te puedes dar cuenta, es Wikipedia, Google Trends, Facebook Ads, Answer the Public, Amazon, Mercado Libre, Quora, foros, blogs, redes sociales, entrevistas y encuestas. Y las de paga, aunque hay miles de millones más, estas son las que considero que para iniciar te van a servir más. Answer the Public, OverSuggest, ParkToro, SEMrush, Boss, Sumo, Keywords Everywhere, SimilarWeb y Ninja Analytics. Ahora, algo que te aconsejo es usa los trials de todas estas de paga antes de contratarlas y fíjate si yo no te he dejado un link de cada una de estas aplicaciones para que te den algún descuento, porque continuamente estoy buscando alianzas para darles mejores ofertas a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!